Hola, soy Javier Dib, gerente general de AES Andes, y quiero contarles por qué sería para mí un honor formar parte del directorio de Amcham Chile. Desde mi experiencia en AES Andes, desde donde estamos acelerando la transición energética del país, he aprendido que la clave del éxito está en la colaboración y la visión estratégica del trabajo en equipo. Sabemos de desafíos y de oportunidades, y por ello estoy convencido que puedo aportar una perspectiva única y valiosa para fortalecer los lazos entre Chile y Estados Unidos. Mi compromiso es impulsar la innovación y la sostenibilidad en cada proyecto que emprendamos. La comunidad empresarial tiene un papel fundamental en el crecimiento de nuestros países, y estoy dispuesto a trabajar incansablemente para lograrlo. Mis más de 20 años de experiencia en AES, impulsando una cultura de trabajo inclusiva y diversa, han forjado en mí las habilidades necesarias para aportar el crecimiento y desarrollo de Amcham. Espero poder colaborar con todos ustedes para el éxito de esta gran asociación. Cuento con ustedes para integrar el directorio de Amcham.